Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Movistar Fabricante Mitrastar Barra Askey, referencia del fabricante ZZS, número de producto ZZS, pilas, baterías incluidas, no pilas, baterías necesarias, no interfaz de comunicación, wireless, saque, enfoque automático, no programable, no. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.